San Luis Potosí cerrará 2022 con números positivos en materia de empleo. Al haber alcanzado la meta de 10.000 puestos formales, ha unado a los reflejados en la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pero el siguiente año podría ser complicado, o bien de estancamiento. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Néstor Eduardo Garza Álvarez, declaró al respecto. Las inversiones que afortunadamente se anunciaron durante el 2022 no van a generar los empleos de la noche a la mañana. Aclaró que no consideraría decrecimiento, pero desde la dependencia se pondrá especial atención al respeto de los derechos de quienes laboran. Sentido, en el que recordó que existe trabajo, pero debe garantizarse que cumpla con las condiciones. Vamos a fortalecer, por supuesto, el apoyo al emprendimiento y también vamos a seguir trabajando mucho con las actuaciones de inspección. Este año vamos a acabar con poco más de 1.000 inspecciones en todos los sectores y el año que entra, pues bueno, con el fortalecimiento de estas áreas y las facultades para sanción que ya tiene la Secretaría del Trabajo, esperamos llegar al menos a 1.500 inspecciones para el año siguiente. Con imagen Isidro Herrera, Pauline Rodríguez, Noticieros Canal 7.